La oscuridad de la dios es como andar descalza sobre el fuego, como arrancarme el corazón de cuajo, mientras secciono el incisivo apego y sangro flores muertas a destajo. Es ofrecer mis huesos a las hienas de un escenario trágico y barroco, donde no puedo respirar apenas en este circo dilerante y loco. Así me voy hundiendo con el lastre de llevar las cenizas del desastre a la fosa común de mi castigo. En mis horas oscuras y macabras me despido de ti, sin más palabras, aunque quiera, en el fondo, estar contigo.